¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si son nuevas chulas, no se olviden de suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Este video es un video que me han pedido muchísimo, muchísimo mis chulas y aquí al fin se los traigo. Este video va a ser de cómo me arreglo, cómo me enlacio mi pelo, el color de mi pelo, los productos que uso en mi pelo y cómo me cuido mi pelo. Todas las preguntas que me han hecho, porque muchísimas personas me han hecho preguntas sobre mi pelo, que les gusta el color, el corte y todo, 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 así que aquí en este video les voy a contestar esas preguntas. Al igual de contestarles las preguntas y enseñarles los productos que uso, les voy a enseñar cómo me enlacio el pelo y eso va a estar después de esta parte, así que siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar. Ok, la primerita cosa que les voy a decir, muchas, muchísimas, muchísimas personas me han preguntado que qué color de pelo tengo. Y la verdad, no sé el nombre porque yo me lo hago en un salón de belleza y ahí usan números, como números de color. Así que yo le voy a preguntar a mi prima que qué color o qué números se usan en mi color para agarrar este color, pero se me hace que le pregunté la otra vez y me dijo que es diferente en cada salón. Así que lo que yo les recomiendo es que si quieren este mismo color de pelo, que lleven una de mis fotos de Instagram o de cualquier foto que yo suba donde les gusta cómo se ve el color y lleven esa foto a la persona que les va a hacer el pelo para que ellas vean el tono y ellas sepan cómo, qué colores combinar juntos para poder agarrar este mismo color. Sobre el corte de mi pelo, si ya me han seguido por muchísimo tiempo, mi pelo estaba larguísimo, como por aquí y decidí cortármelo como por aquí. Y muchas personas me han preguntado que qué es el nombre del corte de mi pelo y la verdad no hay ningún nombre. Lo que les pueden decir a las personas que les voy a arreglar a cortarse el pelo es que lo quieren de este mismo largo. Así que otra vez, pueden llevar una foto. Es lo que yo hice, llevé una foto de una chica que me gustó el corte que tenía y le dije a mi prima, este es el corte que quiero y ella fue basada a la foto y así me arregló el pelo. Mi pelo me ha crecido muchísimo desde la última vez que me lo corté pero ya tengo que ir otra vez para que me corten las puntitas para que me pueda crecer el pelo. Y como yo me cuido mi pelo, es que primero empiezo en no lavarme el pelo todos los días. Cada vez que nos lavamos el pelo, nos quitamos esos aceites naturales de nuestro cabello y eso no es bueno. Así que lo que yo hago para eliminar y que no se me vea tan grasoso el pelo uso el Dove Dry Shampoo que ya me han oído hablar de esto muchísimas veces y mis chulas, tengo como dos botellas más a ver abajo de que ya, estas ya están vacías y las guardé para enseñarles que de verdad me encanta este producto y que para mí sirve muchísimo. También te ayuda para darte volumen y textura en el pelo y mis chulas, cuando tu pelo está como de dos o tres días sucio se te ve mejor, se puede arreglar más fácil inténtelo. Si son de esas personas que piensan yo tengo que lavar el pelo todos los días o me siento súper súper mega sucia inténtelo mis chulas, compren el Dry Shampoo no tienen que comprar este de Dove, pueden comprar de cualquier otra marca pero a mí, en lo personal, me encanta este de Dove así que compren un Dry Shampoo, traten de usarlo dos o tres días de la semana los días que no se va a lavar el pelo y van a ver la gran diferencia en cómo se arregla el pelo la textura de tu pelo, el volumen, todo. Otra cosa que hago para cuidarme el pelo es que trato de usar aceite de coco en mi pelo aunque sea una vez al mes aunque les tengo que ser honestas estos últimos meses como he estado tan ocupada no he podido hacer eso pero les recomiendo que si ustedes tienen el tiempo agarren el aceite de coco, úntenselo en todo el pelo agárrense el pelo como en una colita y déjenselo como por 30 minutos y después lávense el pelo pero lávenselo muy bien porque el aceite de coco obvio es aceite, así que te va a dejar el pelo grasoso si no lo lavas muy muy bien. Y ahora para los productos que uso para mi cabello ahorita estoy usando de shampoo y de conditioner estos de Tresemme Keratin Smooth solo los he usado una vez que fue ayer que me lavé el pelo y dice que esto te va a ayudar que tu pelo no tenga frizz por 7 días y que se quede así bien suelcito, bien suelcito sin esos pelitos locos que todas odiamos es el shampoo que estoy usando ahorita así que ya que lo uso por unos buenos días yo les digo si de verdad sirve o no después de que me lavé mi pelo y salga de baño así bien empapada, bien empapada entonces uso este de L'Oreal Sleek It Frizz L'Oreal Sleek It Frizz Vanisher Cream y en el video de compras cuando lo compré les mencioné que no sabía si me gustaba muy bien pero mis chulas, la primera vez que lo use no lo use muy bien, así que lo volví a usar y lo he estado usando desde entonces y el truco de eso es que tienes que usar suficiente producto en todo tu pelo si no, si usas solo como una pompita entonces no te va a servir muy bien especialmente como cabello para mi que está bien loquito, bien loquito entonces uso como 2 o 3 pompitas y luego me lo unto en todo el pelo y me lo recojo en un chongo para que esos pelitos se queden bien sentaditos y no se me anden moviendo en todos lados después de que me unto este en todo el pelo entonces uso el Sleek It Iron Straight Heat Spray y lo que es esto es que te va a ayudar que cuando te enlaces el pelo te quede bien, bien enlacio, bien enlacio y también te protege de lo caliente y este también es de L'Oreal Pears y estos dos productos los puedes encontrar bueno de hecho todos los productos menos el que voy a mencionar ahorita los puedes encontrar en CVS, Walmart, Target en todas esas tiendas después de que ya me enlacio mi pelo entonces uso este keratin aceitito y este aceite si es un poquito caro pero hay diferentes aceites así que no tienes que usar este pero es el que yo uso del momento y este también es de L'Oreal pero es de la marca un poquito más cara y costó entre 20 o 30 dólares esta botellita que yo sé es súper mega cara cuando me dijeron el precio casi me caí, casi me caí pero si algo sirve y dura mucho tiempo entonces vale la pena esto yo lo he tenido como casi por un año así que se los recomiendo con una pompita o dos entonces es suficiente para todo tu pelo y esto lo que va a hacer es que va a ayudar que esos pelitos si tienes unos cuantos pelitos loquitos no muchos pero unos cuantos esto te va a ayudar para que se relaje el pelo y también lo puedes usar en la punta del cabello que cuando se ve medio reseco y esto le va a ayudar le va a dar vida y lo revive como agüita para una flor muerta para eso es ese aceitito así que les recomiendo que compren un aceite como les dije no tiene que ser este de keratin puede ser cualquiera Tresame tiene muchos aceites así que puedes encontrar cualquier que te guste y usar un aceitito después de que te enlacies o te seques el pelo y para enlacearme el pelo uso esta enlaceadora que es súper súper viejita me la compró mi bombón hace como yo creo que unos unos 5 años hace como unos 5 o 6 años me la regaló para un día de San Valentín esta enlaceadora se me hace que cuesta como 250 o 300 dólares yo sé mis chulas que es súper cara pero como les dije ya la he tenido por 5 años si se enlacen el pelo mucho les recomiendo que invierten dinero en una buenísima porque les va a durar muchísimo tiempo y miren 5 años que le he tenido y le ha dado uso todavía me enlace el pelo bien bien nice nice cute y eso me encanta así que les dejo el nombre aquí al igual que un link si la puedo encontrar les dejo el link acá abajito de peine uso un peine regular este es de Forever 21 me costó como 2 o 3 dólares no recuerdo pero uno de estos grandes me gusta usar para peinármelo cuando me lo estoy enlaceando y también estos clips que estos son súper megas chafas pero son los únicos que tengo así que son los únicos son los que uso me doy que compren clips como estos para que se detengan la parte que no están enlaciándose el pelo que se la detengan y es más fácil estar trabajando con secciones en vez de tener todo el pelo así y tratar de arreglártelo y ahora mis chulas no se muevan no se muevan que ahora sigue la parte en cómo me enlace el pelo ok mis chulas so hay que empezar como ven mi pelo está agarrado y lo que hago es que después de que me baño me gusta recoger mi pelo en un chonguito acá arriba y ya después de que esté medio seco aunque yo sé que no es bueno recogerte el pelo cuando está mojado pero por el tipo de pelo que yo tengo si no hago eso parezco brujita 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 así bien el pelo se me esponja y se me ve horrible así que ya encontré mis truquitos y ya que se siente un poquito seco esta parte de mi pelo lo que hago es que me lo pongo así así como lo ven ahorita en la mitad y me lo recojo para atrás ya que está más seco que mojado y duermo así con él así recogido así normalmente está así como en una colita y duermo así con él y ya en la mañana me la quito como lo voy a hacer ahorita y mi pelo está ondulado la razón por la que me recojo el pelo es porque si me lo dejo suelto todos estos pelitos que les digo que tengo el pelo bien frizzy todos estos pelitos se me hacen así bien horrible y se me hace tan difícil arreglarme el pelo y se me ve fatal fatal así que ese es mi truquito después que estoy lista para enlacearme el pelo agarro mi enlaceadora y esta ya les dije es la hi chai hi hey no sé cómo se pronuncia les dejo el nombre abajito y el link está súper mega caliente no le puse protector de lo caliente en el pelo cuando estaba mojado así que ese paso no lo voy a hacer ahorita después de que ya me suelto mi pelo así me lo recojo a la mitad como así y solo dejo abajito lo que me voy a enlacear eso en este lado y se me hace más fácil como tengo el pelo un poquito chinito peinármelo darme unas pasaditas con el peine y luego con la enlaceadora enlaceármelo esta está súper mega caliente voy a levantar un poquito porque el pelo está medio largo y así me lo enlaceó si siento que todavía tengo unos pelos medios ondulados entonces la paso otra vez gusta agarrar pedacitos no tan gruesos porque siento que así se me enlacea mejor el pelo otra vez el peine le quito cualquier nudo que tenga y voilà bien enlaceado el pelo me encanta como se me ve así ok voy a terminar de hacerme este lado y ahorita les enseño ahora sí esta parte ya está lista y este paso se repite en toda la cabeza es que es súper fácil y ya después de que agarres tus mañas a cómo hacerlo entonces lo vas a hacer mucho más rápido pero lo más importante es que te tomes tu tiempo así para que cada sección esté bien enlaceada y así se te vea mucho más cute cute nice nice así que mis chunas voy a terminar toda mi cabecita y ahorita regreso ok mis chunas ya terminé toda mi cabecita como pueden ver es súper fácil párame después de que termine de enlaceármelo el último paso que hago es que dame un aceitito cualquier aceite que a ustedes les guste yo uso este de Kerastase lo hago es que le pongo entre una a dos pompitas y luego me lo unto en todos los dedos para que no tenga mucho producto en una parte y me lo corro en todo el pelo especialmente aquí porque aquí es la parte donde tengo todos esos pelitos que les gusta volverse loquitos y me lo corro entre el pelo y las puntas del pelo porque es la área donde tenemos el pelo más reseco y listo así es como yo me arreglo mi pelo así que si mis chunas muchas gracias por ver otros de mis videos denle manita arriba si les gustó no se olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram Facebook y Twitter les dejo todos los links acá abajito las quiero mis chunas las quiero y muchísimas gracias por todo su amor y todo su apoyo y las veo en mi siguiente video bye 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 ¡Bye!